Oigan, llevo quién sabe cuánto tiempo hablando y no había prendido la cámara. Se nota que tiene tiempo que no he grabado un video. Bienvenidos al canal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Vela. Bienvenidos a un nuevo video, nuevo set, nuevo todo. Así es, amigos, estamos estrenando nuevo set en mi canal. Este es el nuevo espacio que vamos a tener junto con otros detallitos que luego van a ir viendo en otros videos. Pero este particular, como ya lo hice el título, no hace falta comentar más. Es una revisión del primer episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2022. Así que comencemos. Quiero hacer un disclaimer antes de comenzar de lleno con todo este tema. Porque voy a tener muchas referencias de la primera temporada de MasterChef Celebrity. Aunque esta temporada la verdad es que fue un desastre. Si la vieron, saben de lo que estoy hablando. Yo particularmente MasterChef lo comencé a ver este año. Lo sé, lo sé. Me he perdido muchos momentos de la televisión y de internet. Pero bueno, ya me puse el día. Así que ya vi todas las temporadas. Ya tengo los fundamentos para poder opinar sobre este show. Y junto con eso tengo mis anotaciones que son bastantitas porque el episodio dura bastante. En YouTube dura dos horas y media. En vivo, amigos, la vida entera. Pero bueno, yo ya lo vi tres veces. Así que ahí les van mis observaciones. Primero, vámonos justamente desde el inicio con la intro. La intro me pareció muy buena, muy dinámica, interesante. Siento que está mucho más dinámica y corta que otras intros que han tenido en otras temporadas. No nada más Celebrity, sino en general de MasterChef. Siento que está bien. Una buena presentación. Como que se nota un poquito la personalidad que va a tener cada quien en el reality. Porque esto es un reality. No nada más es un programa de cocina. Bueno, fuera. Pero estamos haciendo tele. Así que muchas de las cosas que vamos a ver son enfocadas en que funcionen para entretener. Y de repente ya nos muestran lo que va a ser la gran cocina. La cocina más famosa de México, de Latinoamérica, como usted le diga. A mí se me hizo que está como muy similar a otras temporadas. Yo vi en internet, ahí en las redes sociales, que la gente la veía un poco más chica que en otras temporadas. Yo siento que está más o menos igual. Hay mucha gente, eso hace que sea un poco más chica. Mucha gente me dijo así como de no, es que hay tres equipos por estación y a veces nada más eran dos y así. Yo siento que van bien, van bien. Lo que sí me preocupa bastante es el tamaño de las tarjas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Porque las tarjas se me hace un tema que sí va a influir muchísimo en la limpieza durante toda la temporada. Porque al tener una tarja tan pequeña, la limpieza se complica un poquito más. Mi background con esto es que cuando yo estaba en la escuela, no nos revisaban nada hasta que no tuviéramos nuestra área de trabajo perfectamente limpia. Así tuvieras tres, quince platillos que presentar. Si no estaba limpia tu mesa de trabajo, no te ponían una evaluación. Entonces eso me hizo que fuese algo en lo que yo me fijo bastante. Porque yo cuando cocino, siempre voy limpiando todo. O sea, realmente yo termino de cocinar y nada está sucio. Así que vamos a ver qué tal lo hicieron. Aquí yo tengo ya la bonita anotación. La conductora Tatiana, buenísima conductora. Siento que lo está haciendo muy bien. Desde Masterchef Junior creo que lo hizo bastante bien. Así que siento que en esta temporada lo va a hacer de lujo. Se siente de la familia. Entonces lo está haciendo bastante bien. Y también el ovni que usó, 10 de 10. Me gustó mucho. Comienzan a presentar a todo el elenco que va a formar esta temporada de Masterchef Celebrity 2022. Algunos más famosos que otros. Unos más vigentes que otros. Pero siento que en realidad funciona muy bien. Como que la mezcla de personalidades y de estilos está muy bien equilibrada. Sobre todo resaltaron algunos personajes. Entre ellos, claro que sí, el señor Arturo López Gavito. Que todo mundo estamos muy ansiosos de ver qué nos va a mostrar en esta temporada. Yo siento que lo va a hacer muy bien. Porque he escuchado por ahí en Radio El Pasillo. Que cocina bastante bien. Aparte se nota que es una persona muy metódica. Por lo que yo siento que le va a poner un toquecito por ahí. Y también esta frase que dijo de vengo vulnerable y abierto. Absolutamente vulnerable y abierto. Claro que sí, ya se quedó como un estatuto en esta temporada. Y ahora sí, viene este personaje que yo conozco muy bien. Que se llama Ricardo Peralta. Alias Pepe de Pepe y Teo. Ahí yo quiero hacer la pequeña observación. De que en la temporada está concursando Ricardo Peralta. No Pepe de Pepe y Teo. Que aunque cohabitan un mismo cuerpo. Sí, la personalidad es un poquito diferente. Así que yo realmente espero sí tener como esos toques loud que tiene Pepe en el canal. Pero no tanto al nivel de un Pepe de Pepe y Teo. Sino más bien llevado a un Ricardo Peralta que sí le quiere echar ganas. Yo espero. Porque ustedes saben que ahí le estuvimos coacheando un poquito. Así que esperemos que haga un buen trabajo. En este episodio la verdad es que no lo hizo tan bien. Pero bueno, sobrevivió. Pero ahorita vamos con eso. Eso fue un spoiler. Usted ya lo hizo. Y con esto quiero comentarles quiénes son mis gallos de la temporada. Para mí los gallos son Lorena Herrera. Porque siento que ella, aparte ya tuvo un mes de clases profesionales cuando estuvo en Bake Off. Así que por ahí ya tiene un poquito de ventaja. Sobre todo en postres que son lo que suele dificultársele más a la gente que entra a Masterchef. Y aunque ella dice que todo cocina saludable y quizás sí lo haga. Pues también siento que va a darse ciertas licencias con tal de poder sobrevivir y avanzar en la temporada. Como ya se los dije, para mí Gabito es uno de mis gallos. Yo siento que sí va a ser un buen trabajo. Así que vamos viendo qué tal, qué nos da, qué otros momentos nos regala Gabito en esta temporada. Siento que Carla Sofía Gascón va a dar también mucho de qué hablar. En este primer episodio en particular siento que no se ganó el cariño de la gente. Más bien se volvió como la villana un poquito. Pero voy a hablar más a detalle de eso en los retos. Pero sí, siento que cocina bien. Yo la conozco hace muchísimos años. De hecho, me criticó, me criticó, eso es algo que se los voy a contar. Me criticó un platillo que hice, una tortilla española en casa de una amiga. Me dijo, no, esto no es una tortilla española. Porque le había puesto jamón serrano, no me acuerdo. Le puse un ingrediente que no es como el tradicional. Y bueno, se prendió, flipó, flipó en colores. Carla Sofía. Así que por eso yo sé que sí es muy como minuciosa con la cocina. Vamos a ver qué tal lo hace en la temporada. Vamos a ver si sus dotes culinarios salen a relucir o no. Pero yo siento que sí puede darnos mucho material. Obviamente, Ricardo Peralta es uno de mis gallos. Espero yo que sí lo haga bien. Que no nos tenga tan al filo del asiento como en este primer episodio. Y que pueda avanzar muchísimo en la temporada. Otro de mis gallos es Mau Mancera. Porque aunque está muy jijijijajaja, yo siento que sí va a poder lograr colársele por ahí. Sobre todo en los primeros episodios que son más tareas en equipo. Siento que pudiese lograrlo. Y eso hacer que avance un poquito más en la competencia. Vamos a ver qué tal y qué nos puede demostrar Mau Mancera en esta temporada. Ellos son mis cinco gallos. Vamos a ver a los demás. La verdad es que algunos ni siquiera me acuerdo que estuvieron en el episodio. Y entonces nos presentaron a los chefs. Que está la chef Betty como en todas las temporadas. Así que ella siento que lo va a hacer bien. Está también el chef Josefra. Que también ya tiene varias temporadas en Master Chef. Así que pues va a hacer su papel. Como muy técnico. Porque él siempre se enfoca más en la técnica. Como en tecnicismos. En terminología. En procesos adecuados. Tipos de cocción. Bueno todo eso. Que es importante. Y que luego. Miren. Yo no estoy hablando mal de nadie. Pero luego siento que a la chef Betty le falla un poquito eso de los términos. Como que los quiere usar pero los usan mal. Entonces eso ya pues a mi consideración. ¿Verdad? Son cositas que como yo sé qué significan. Suenan como que está diciendo algo muy específico. Pero realmente no se refiere justo a lo que está diciendo. Pero bueno. Se pasa. Se pasa porque cae muy bien. La chef Betty es una gran persona. Y ahora tienen a un nuevo chef. Que se llama Pablo Albuerne. Él es español. Y la verdad que se nota bastante estricto. Como muy sensato. Muy con ese sentido del humor. Y como onda española. Que es como muy directo. Muy conciso. Él entró diciendo. Yo no conozco a nadie. Yo no sé ni quiénes son. Así que los voy a juzgar. Solamente por su cocina. Vamos a ver si muy muy. Si tan tan. Eso. Él dijo. Yo no los conozco. Siento que tanto Margarita. Como Talina Fernández. Se van a llevar muchísimo el cariño de la gente. Porque son personas como muy maternales. Muy próximas. Como muy cariñosas. Entonces pues. Si dan mucha ternura. Verlas ahí cocinando. Sobre todo Talina Fernández. Que siento que es como que se le estuviera hablando a sus nietos. Como que con mucho cuidado. Con mucho detalle. Y pues bueno. Siento que ellas se van a llevar un poquito el cariño de la gente. En esta temporada. Todo puede cambiar. No se sabe. Y cuando nos presentan a Maki. Y le preguntan. Que qué onda. Que se equivocó. Si va al gimnasio y todo eso. Ella dijo. No. Pues es que la cocina no tiene que estar cómodo. Y sí. Pero no. O sea. Si hay cierta ropa. Que no es recomendable utilizar en cocina. Por los accidentes que pueden pasar. No es lo mismo tener una tela un poco más gruesa. Resistente. Que si te cae el caliente. Pues sí. Puedes alcanzarte a quemar un poquito. Pero te protege la tela. Porque es lo primero que entra en contacto. Pero si la tela es más delgada. Se puede quemar en dos por tres. Puedes valer. Y la verdad es que. Si es más por seguridad. Que por. Ah me siento cómodo. Y voy a cocinar así. No. Realmente. Si hay ciertas indicaciones. Que son por alguna razón en particular. La verdad es que ahí no le hacen muchísimo caso. A las normas de higiene. Y lo que debería de ser. Tanto la vestimenta. Como el calzado. Ahí. Que sí les dan sus calzados de cocina. Pero no son tan estrictos con lo que llevan. Puesto. Y nos anuncian que para el ganador. Habrá un premio de un millón de pesos. Así que. Eso evidentemente tiene que hacer que todos se pongan las pilas. Porque no es cualquier premio. Creo que está muy bien el premio. Obviamente a esto le van a quitar impuestos. Y te quedan como tres pesos. Pero. Se oye bonito un millón de pesos. Y entonces les dicen. Vamos a brindar. Les llevan unas copas con unas aceitunas. Y de repente les dicen. Que creen. Que siempre no. Que no es un brindis. Que es una selección. Si tienen aceituna con relleno. Se van a subir al balcón. Si no tienen relleno. Se me quedan aquí abajito. Y todos dijeron. Ah. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé qué. Y ya. Me salvé. Algunos pensaron. Yo dije. ¿Qué harán? Porque esto no es así de sencillo. Y una vez que ya se dividieron los equipos. Diez se quedaron abajo. Diez subieron. Comenzamos con las cajas sorpresa. En esta ocasión. Tenían que hacer platillos de gala. Con lo que les tocara dentro de la caja. Hubo por ahí un cambio. Porque uno dijo que era alérgico a tal cosa. No sé qué. Carla se quejó en el confesionario. Porque van a ver que se queja bastante en este episodio. Pero en general tenían jabalí. Tenían pescado. Tenían res. Y tenían camarones. Se repetía ya en alguna caja. O por acá o por allá. Pero esas eran las principales que tenían por allá. Algunas verduras. Y el mercado iba a estar cerrado. Tuvieron 45 minutos para hacer su receta. Así que se me hace que es un tiempo bastante noble. Buen tiempo para hacer el primer reto. Y en eso el chef Pablo regaña a Gabito. Porque traía aquí puesto un trapo. Le dijo. Ey, ey, ey. Que no te acabas de salir de bañar. No sé qué. Entonces pues te lo quitas. Gabito muy correcto. Dijo sí, no sé qué. Ni hizo caras ni nada. Dijo. Ay, sí me estoy equivocando. Lo dejo por acá. Pero se lo dijo muy cortés. Con Gabito. El chef Pablo sí fue muy cortés. Luego vemos a Carmen Campuzano pelando espárragos. Una cosa que yo dije. ¿Por qué está haciendo eso? Está dejando de que una tirita de espárrago. Generalmente uno no pela los espárragos con ladarlos. Si quieres una segunda vez. Está bien. Es suficiente. Pero ya pelarlos no es necesario. Siento yo que es un paso ahí que se pudo haber ahorrado. Y que aparte se veían horribles. Y en eso sale el confeccionario. También un momento icónico de ese episodio. Donde Pepe dice. Creí que la inventada era yo. Y Gabito trajo un gorrito. Entonces, ¿dónde quedó la inventadez? ¿Por qué me la está robando? No estoy soportando el gorrito de López Gavito. Pensé que la inventada era yo. Y resulta que es Gavito. La verdad es que se ve muy bien la cofia de Gavito. Se me hace cool. Yo también me la pondría. No soy tanto de usar gorros ni nada. Me gusta más una gorra cuando cocino. Pero yo creo que se ve bien. Es el único que estaba preocupado. Porque no le caigan pelos a los platos. Todos los demás. Nada. Les vale. Y aquí quiero hacer una observación. Porque me gustó muchísimo. Que no estábamos viendo la cocinada completa. Sino que te iban mostrando con la edición. Un poquito de cada uno de los participantes. Entonces veías un poquito su audición. Ellos le llamaron así. Pero se veía padre. Esa edición me gustó porque se hizo más dinámico. Porque de que duró bastante el episodio. Duró bastante. Y de repente a los 15 minutos. Tatiana les dice. ¿Saben qué? Paren todo. Apaguen sus hornillas. Porque vamos a cambiar las reglas. Ahora los que están arriba van a bajar. Y tienen que pelear por uno de ustedes. Para hacer equipo. Y entonces cocinar en parejas. Bajan todos. Ponen unas estrellas con las fotos de los que están abajo. Y tal cual en barata de alguna tienda comercial. O en el tianguis. Tras. Se fueron encima. Empujaron a Talina. Pobrecita. No sé quién empujó. No alcancé a ver bien. Pero la empujaron. Y bueno. Agarraron cada quien a su personaje. Y ya se armaron los equipos que quedaron de la siguiente manera. Talina Fernández con Verónica del Castillo. Carlos Teodoro Rico con Ricardo Peralta. Julio Camejo con Gavito. Nadia con Maki. Lorena Herrera con Pedro. Margarita con Alan. Mau Mancera con Ernesto D'Alessio. Francisco Gatorno con Alejandra Tussain. Carla Sofía con Alejandra Ábalos. Y Lacan Puzano con Marcelo. En este punto en el que ya estaban armados los equipos. Las estaciones de trabajo se volvieron un caos. Un caos tremendo. Todo estaba volando por todos lados. Comida en el piso. Cosas que yo decía. Pero qué necesidad. ¿Por qué están haciendo eso? Realmente se les fue la olla. Y el truco aquí tenía que ser adaptarse a lo que ya estaba cocinando tu compañero. No llegar a proponer cosas desde cero. Porque realmente ya tenías 15 minutos. Que es la tercera parte del tiempo avanzado. Nada más decir. Ok. ¿En qué ibas? No sé qué. Vamos a seguirle con esto. Pero no. Muchos equipos estaban ahí como batallando por lo que proponía el que acababa de bajar. Y entonces sí era un poco molesto. Sobre todo la pareja de Gavito con Julio Camejo. Siento yo que llegó muy aborazado. Realmente proponiendo cosas que no tenían sentido. Es como de. Yo sé hacer una vinagreta. Voy a hacer una vinagreta. Solo me salieron a hacer una vinagreta. O sea. Sí muy bien tu vinagreta. Todo bien. Pero qué vas a avanzar. O sea. Eso es algo que hasta Gavito se lo dijo. ¿Por qué quieres hacer algo que ni siquiera vamos a ocupar? Siento ahí que es un poquito. Sí. Tajante de Gavito. Yo lo hubiera hecho de otra manera a lo mejor. Pero sí tenía razón en que. Ok. Ya está esto avanzado. Hay que seguir con esto. Aquí vemos que les hacen un comentario a Margarita y a Alan. De que su carne va a quedar seca. Y de verdad es que esa carne ya se veía sequísima desde ese punto. Y todavía faltaba bastante tiempo para llegar a presentarlo. Y eso es algo que muchos no están tomando en cuenta. De que de por sí es una producción que tarda mucho tiempo en que tú presentes el plato. De que terminaste a que ya lo prueban los chefs. Si de toda parte de eso. Cocinaste ya tu carne. Al término que tiene que quedar. Desde quién sabe cuánto tiempo antes. Evidentemente se va a secar. Entonces es más medir los tiempos y saber. Ok. Esto me va a tardar tanto. Si voy a hacer una carne en tal término. Con ese tiempo me alcanza. La hago. Y ya. Al final puedes tener todavía ciertos minutos de ventaja. De que se siga llegando al término. Una vez que la quitaste del sartén. Pusiste en el plato. Hice tu montaje y todo eso. Realmente siento que sí les falla muchísimo esa parte. Que entiendo. Entiendo que no es gente profesional. Pero yo pondría en consideración. También el pescado de Carmen con Marcelo. Se les dijo que necesitaban un poquito más de cocción. Yo siento que eso iba a quedar crudo. Y al final pues sí fue lo que pasó. Pero ahorita vamos para allá. Llegó el momento de calificar a las cinco parejas. Que lo hicieron un poquito mejor. A consideración de los jueces. Y pasan al frente. A los equipos de Lorena y Pedro. Gavito y Julio Camejo. Margarita y Alan. Carmen y Marcelo. Y por último al equipo de Talina y Verónica. El platillo de Lorena y Pedro se llamaba. Filete cacahuatado. O filete silvestre al final creo que le pusieron. Le hicieron mucho énfasis en que tenían que tener un nombre. Y eso es lo que quiero hacer también aquí. Resaltarlo bastante. Porque al siguiente equipo no les pidieron nombre. De hecho es un plato que no tuvo nombre nunca. Lo que voy a hacer con las personas que pasan a la revisión. Voy a darles yo lo que yo pienso del plato. Mientras pasan aquí una imagen por alguna parte de la pantalla. Para mí se me hizo que tenían muchos espárragos. Y que la presentación no tenía equilibrio. Siento que lo estaban intentando hacer bien. Realmente no lograron hacer que se viera estéticamente antojable. Eso de los espárragos se me hizo pésimo. Ya los jueces les hablaron de que les faltaba limpieza. De que el plato se veía bastante sucio. De que su filete estaba sobrecocido. Y tanto la textura de su salsa como su puré. No tenía esa sedosidad. Le faltaba ser un poquito más tersas ambas preparaciones. Luego pasan Gabito y Camejo con su plato sin nombre. Porque jamás en ningún punto del programa le pusieron nombre. Y se me hizo curioso que al primer equipo estuvieron. Dice y dice como de tienen que tener nombre. Tienen que tener nombre. Y ellos pues nada. Para mí el plato estuvo bien equilibrado. De los que se presentaron siento que fue de los mejores. Le faltaba un poco de altura. Eso sí. Porque de hecho pasan una toma que es como un paneo frontal. Donde se ve el plato plano. Realmente no se nota algo antojable en esa perspectiva. Y también yo lo noté un poco amontonado. Los espárragos tenían muy buen color. Y los camarones se veían muy estéticos. Realmente siento que lo hicieron bastante bien. Los críticos. Los jueces. Los chefs. No sé cómo les quieran decir. Les dijeron que tenían buena presentación. Que tenían buenas salsas. Y que en general hicieron un buen equipo. Y que la cocción del cabarón estuvo buena. Llega Margarita y Alan con su plato llamado Carnevale. Un plato feo. O sea, pero no me refiero a la presentación per se. Sino al plato. A la cerámica que utilizaron. Estaba feísimo ese plato. Siento que eso fue como el principio del fin. Justo si le dices un mal plato. Evidentemente el resultado no va a ser tan bueno. La carne se veía seca. Muy muy seca. De hecho les dijeron que parecía una pantufla. Una chancla. El salseado no tenía una bonita forma. Los espárragos todos amontonados. Y en general el plato estaba muy ajustado. Estaba demasiado ajustado. Para ese tipo de presentaciones es un plato mucho más amplio. Que deje respirar al platillo. Realmente no lo hicieron tan bien. Los críticos justo les dijeron que comenzaron muy pronto la cocción. Que eso tardaba menos tiempo. Y que justo por eso lo secaron. Margarita dijo ahí que fue porque lo tapó. Realmente no fue por eso. Fue porque empezaron muy pronto. Y pues eso hizo que tuviera un resultado nada agradable. Llegan Carmen y Marcelo con su plato que se llama Se me perdió la cadenita. Un pescado que estaba un poco crudo del centro. Y si bien puedes comerte algún pescado que pueda ir crudo. Si eso se hace en muchas culturas. Si es un poco raro que cuando tienes un plato. La mitad del pescado está cocido y la otra mitad no. Es como medio raro. Eso justo les jugó en contra. Porque en general el plato estaba bonito. Estaba con un buen equilibrio. Si algo le tengo que criticar a esa presentación. Es justo que los arándanos que utilizaron se veían secos. Como que yo los hubiera pasado por un juguito de naranja. A lo mejor si no tenían porque era la caja sorpresa. Un poquito de mantequilla. ¿Saben? Algo que les diera un toquecito que no se notara tan seco. Respecto al sabor. Los jueces les comentaron que tenía un buen equilibrio. Entre sabores dulces y salados. Lo cual lo hizo un plato muy agradable de comer. Que tenían un buen puré de papa. Y que parecía un plato de restaurante. Y la última dupla en pasar fue la de Talina y Verónica. Yo siento que ellas no merecían pasar. Pero siento que las pasaron porque pues dijeron. Mira, me caes bien y pasale. Su plato se llamaba rollitos de jabalí. Que Talina dijo que le querían poner jabalí correteado. Me gustaba más ese nombre. En cuanto a presentación se me hizo súper tosca. Una presentación muy feita, la verdad. Nada estética. Pero tenía una buena intención. O sea, la intención estaba bien dirigida. Ya la ejecución no fue la mejor. Sobre todo porque las porciones eran muy disparejas. No puedes tener ese desequilibrio entre guarnición y plato fuerte. Porque entonces, ¿qué estás escribiendo? Tu guarnición es tu plato fuerte real. O tu proteína es tu plato fuerte. Realmente tienes que encontrar un buen balance. Tanto en porciones, en sabores, en texturas, en colores, en altura. Muchos aspectos que debes de considerar al momento de emplatar algo. Y los jueces en sabor les dijeron que estaba equilibrado. Pero que era muchísima la porción. Y es que sí era un plato muy tosco. Y también que tenía un sabor muy a leche. Muy láctico. Y sí, se notaba desde la presentación como estaba demasiado lechoso. Y pues, a mí que no me gusta tanto tomar leche y eso. No se me antojaba para nada, la verdad. Y aquí nuevamente Carla en el confesionario dijo que estaba muy molesta. Porque su plato merecía ser enmarcado. Y que era muy bueno. Y lo que pasaron del plato se veía bastante bien. Siento que sí pudieron haber pasado en lugar de Talina y Verónica. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en el episodio. Al final, la pareja que sube al balcón es la pareja de Carmen y Marcelo. Así que se salvaron y continuamos con el reto de salvación. Y para el reto de salvación, que está ahora en una granja. Que armaron dentro del foro. Carmen y Marcelo les toca elegir a los capitanes. Eligen a Lorena Herrera. Y Lorena Herrera tiene que elegir a una persona con la que quiere jugar. Con la que quiere participar. Y elige a Julio Camejo. Pero luego les dicen que realmente no era para ser una dupla entre estos dos. Sino que Julio se convierte ahora en el otro capitán. Ya que tenemos a estos dos capitanes. Julio elige a un tercer capitán. Que es Arturo López Gavito. Y con él ya son tres capitanes. Lorena con el equipo rojo. Julio con el equipo amarillo. Y Gavito con el equipo azul. Lorena con el equipo rojo eligió a Alan, Alejandra Ábalos, Verónica del Castillo, Francisco Gatorno y Ricardo Peralta. Julio con el equipo amarillo eligió a Talina, Margarita, Ernesto, Pedro y Mau Mancera. Y Gavito eligió a Alejandra Toussaint, Carlos Eduardo Rico, Nadia, Carla Sofía y Maki. Luego los pusieron a buscar un huevo de su color. Que era para ver qué proteína les tocaba. Realmente yo no entendí para qué hicieron eso. Porque al final dijeron. Ah, al amarillo le tocaba esta proteína. Al rojo les tocaba esta proteína. No supe o no sé si no explicaron. Si era en el turno en el que elegías y lograbas encontrar el huevo. Era la proteína que te tocaba. O nada más era por hacer tiempo y verlos ahí rentarse a la paja. Que ahí salió el lastimado Julio Camejo. Y luego no encontraban el huevo rojo. Y se metió todo el equipo rojo a buscarlo. Pero bueno, un show que pues miren, reality. Junto con su bichita les iban a dar su proteína. Y también un chef asesor. Uno de los tres críticos. El chef José Ra, la chef Betty y el chef Pablo. Al equipo azul les toca el conejo. Y los va a asesorar el chef José Ra. Al equipo amarillo les toca el cerdo. Y los va a asesorar el chef Pablo. Y al equipo rojo les toca el pollo. Y los va a asesorar la chef Betty. Cada capitán erigió a tres miembros de su equipo. Para mandarlos al mercado. Y poder cosechar sus ingredientes. Esta vez no podían tomar cosas que no estuvieran en la tierra. Y que ellos cosecharan con sus propias manos. En general yo sentí que el chef José Ra daba buenos consejos. Que se enfocaba en sacar como algo bueno. Con lo que tenía de habilidades de su equipo asesorado. Y la chef Betty también daba unos que otros consejos. Sobre técnica principalmente. De que cómo sacar las pechugas. Y cositas así como más enfocadas a la técnica. Mientras que para mi consideración. El chef Pablo llegó a dar órdenes. Él dijo yo no soy asesor. Yo soy el nuevo capitán de este equipo. Aquí mis chicharrones truenan. Háganle como puedan. Pero aquí mando yo. Cosa que no se me hizo tan cool. Porque realmente no estaba dejando que el equipo que estaba asesorando. Hiciera lo que ellos querían. Era como de no. No hagan esto. Siento que no era la manera ideal. De llevar ese tipo de asesoría. Luego de repente llega Maki diciendo. De que oigan cómo peló esta yuca. Y el chef José Ra se le queda bien así como de. ¿Esto no es una yuca? Yo creo que el chef José Ra tampoco sabía muy bien lo que era. Yo tampoco cuando lo vi. Yo tampoco sabía que era. Así que lo tuve que googlear. Y descubrí que era un rábano blanco. O también conocido como daikan. También le dicen nabo blanco. No es un tubérculo. Pero pues es un tubérculo muy raro. Muy diferente a la yuca. Y entonces llega el primer foc you de esta cocinada. Que es donde Maki quiere conseguir ajo. Y para hacerlo quiere conseguirlo de alguna manera. Ya que sea que alguien se lo dé. Pero dice. Ay mira ahí viene el mercado que había ajo. ¿Por qué no voy? Y lo agarro. Tras. La chef Betty la acusa de que no se puede entrar al mercado. Y entonces empieza a decir. Lejos cerra. Tu equipo está entrando al mercado. ¿Qué onda? No sé qué. Bueno. Así que hacen que regrese lo que tomó del mercado. Y que siga cocinando. Lo cual se me hizo que estaba bien. Porque al final es la primera cocinada. No todos están empapados de lo que se hace realmente en Masterchef. Yo me imagino que sí. Les explican un poquito antes. Pero bueno. Se puede pasar en la primera. Luego los mandan a ordeñar vacas. En el equipo rojo. Lorena manda a Ricardo a ordeñar la vaca. Lo cual se me hizo muy chistoso. Es algo que yo nunca he hecho. Y que no sé si hubiese podido hacer. Realmente. Si me da un poco de cosa. Todo lo que sea tocar animales. Pero tampoco entendí muy bien. Porque ordeñaron su vaca. Sacaron la leche. Y luego se las cambiaron por leche pasteurizada. Entonces nada más era como para hacer ahí como el juego. Y todo eso. Pero no ocuparon esa leche per se. Y ya se acercaba el tiempo de montar. Así que el chef José Ra les estaba dando tips. A su equipo asesorado. Sobre cómo montar. Y luego se empezó ahí como a gritar el equipo azul. O algo así. No sé qué equipo estaba gritando. Total que Ricardo grita. Ay ya equipo azul. Se trabaja en silencio. Se cocina en silencio. O algo por ahí. Entonces yo dije. ¿Seguro? ¿Tú estás oyendo eso? Pero bueno. Estuvo divertido. Mientras que el chef Pablo seguía. Y seguía. Y seguía dando órdenes. Gritándole a Margarita. Lo cual se me hizo muy raro. Porque se supone que. Como lo comenté hace rato. Con Gavito fue muy cortés. Y le dijo lo del trapo. De una manera muy amable. Pero con Margarita era un poquito más como de. Como muy tajante. Y yo sé que. Así es la manera de decir de mucha gente en España. Pero. Si no estás en España. Y se siente raro. Y si hay mucha gente en redes sociales. Que estaba como de. Ay. ¿Por qué la les decía Margarita? Con mi Margarita no. Luego dicen. Manos arriba. Y Lorena Herrera. Seguía con el montaje. Lo cual. Se me hizo muy curioso. Porque la chef Betty. Estaba observando lo que ella estaba haciendo. Les voy a poner aquí en cámara lenta. Cómo es que la chef Betty. Nota. Que ya dijeron manos arriba. Todos con las manos arriba. Y Lorena seguía aquí. Pero la chef Betty. Estaba viendo justamente lo que pasaba. Y no dijo nada. No comentó una sola palabra. Cuando sí lo hizo. En el momento en el que pasó lo de los ajos. Entonces se me hizo muy raro. Sobre todo porque. Siendo su equipo asesorado. ¿Por qué no le dices? Oye. No puedes meter mano. Nada más la vio. Y la dejó. Para evaluar estos platos. Invitaron a gente muy importante del mundo agrícola. Lo cual se me hizo muy padre. Gente muy reconocida. Siento que no las presentaron tan adecuadamente en el programa. Pero bueno. Ese es un punto que pues se les pudo haber pasado. Y van a la degustación de los platillos. El equipo amarillo con su plato llamado Escándalo. Que tenía bonita presentación. El equipo rojo con su plato llamado Pechuga Rustica. Que la verdad estaba desproporcionado. Y pecaba de simple. O sea. Yo siento que pecó de simple. Y sobre todo la desproporcion. Les jugaron muy en contra. Y el equipo azul con su plato México en la piel. Que estaba bien. Pero se me hacía muy triste. Muy pálido. Le faltaba color. Le faltaba vida a ese plato. Los invitados degustan los platos. Y les piden colocar dos huevos de diferente color. En un recipiente. Y quien tuviese más votos. O más huevos de su color. Iba a ganar este reto. Y se sentía muchísimo la tensión. De repente el amarillo nada más con uno. Luego el azul. Se le sumaron cinco. Y de repente estaban de que el azul y el rojo casi empatados. Y le dieron un voto más al equipo azul. Lo que los hizo los ganadores de este reto de salvación. Y aquí inesperadamente da un giro esta competencia. Porque el equipo amarillo es el que se iba a ir al reto de eliminación. Si no fuese. Porque Lorena siguió montando su plato. Lo que dijeron manos arriba. Y en palabras de los chefs. Tan culpable es quien sabía las reglas y no dijo nada. Y se quedó callado. Yo nada más les digo ahí. Que quien se quedó sin nada que decir. Fue la chef Betty. Entonces yo ahí siento que hubo un poco de injusticia. Siento que si le pasaron lo de los ajos a un equipo. ¿Por qué no le pasan esto que realmente no fue tan grave? Porque no estaba emplatando algo nuevo. Estaba terminando lo que ya tenía en la mano. Entonces siento ahí que fue un poco medio injusto. Pero el chiste es que al final mandan al equipo rojo. Al reto de eliminación. Y se salva el amarillo. Talina Fernández no entendía que pasaba. Margarita le dice. Tú ya súbete. No digas nada. Ya nos dijeron que subamos. Y Talina. ¿Pero por qué? No sé que ya se la jala Margarita. Y se suben al balcón. Dejando al equipo rojo listos. Para estar en el reto de eliminación. Y en este momento. Lorena Herrera comienza a llorar. Así es. La primera en llorar en esta temporada fue Lorena Herrera. Yo no me lo esperaba. Pero se sentía muy culpable. De que en cierto punto. Ella era la responsable. De que ahora todo su equipo estuviera en la cuerda floja. Para el reto de eliminación. Tienen tres proteínas. Que Lorena va a elegir. La que le corresponda a cada uno. De los miembros de su equipo. Porque ella sigue siendo la capitana. Así que tiene pato, pavo y codorniz. Para dos personas. Cada una le va a corresponder a dos personas. A Lorena y a Alan les da el pato. A Verónica y a Ricardo les da el pavo. Y a Carla y Alejandra les da la codorniz. Y ahora solo tienen tres minutos para ir al mercado. Comienzan a cocinar. Todos están medio estresados. Medio de que tengo que lograrlo. Tengo que lograrlo. Y de repente les dicen. ¿Saben qué? Tienen que utilizar miel en su receta. Y la tienen que recolectar ustedes mismos. Y pues ya. Fueron por su mielecita. Y la verdad es que se veía muy rica. Termina todo el proceso. Y ahora sí dicen manos arriba. Todo mundo con las manos arriba. Ahora sí a nadie se le fue. Y la primera en pasar es Lorena. Con su plato pato colorido. Que tenía una presentación concisa. Se me hizo buena presentación. Simple. Todo cool. Y además su pato se veía en buen término. La verdad. La verdad se veía muy bien. Los jueces les dieron muy buenas críticas. En general le dijeron que todo estaba muy bien. Que lo había hecho bastante bien en general. Y que las verduras estaban bien logradas. Llega el turno de Ricardo Peralta con su plato Felices Fiestas. Oh amigos. Oh amigos. Qué desastre. Qué desastre culinario vimos en este primer episodio. Con estos dos platos. Que de los dos no se hizo ninguno. Yo debo confesarles que yo ya sabía esto. Ya sabía que esto iba a suceder. Porque se me avisó. Se me dijo. ¿Sabes qué? En el primer episodio la regué bastante. Hice esto que ni debía haber presentado. Hice esta otra cosa que ni debía haber presentado. Pero bueno. Sí. Dos platos. Todo el mundo sabe. Quien ha visto el programa de Masterchef. Porque poner dos platos en esa mesa de juicio. Nunca trae nada bueno. Y este fue el caso de Ricardo. En el que presentó un caldo de pavo. Que para mí. Desde que se lo sugirió al Chef José Radije. ¿Un caldo? Se me hizo la cosa más simplona del mundo. Para un reto de eliminación. Está bien que quieras irte a la segura. En un reto de eliminación. Pero no con un caldo. ¿Un caldo? ¿Un caldo de pavo? Una presentación que está de más decir que estuvo pésima. La verdad es que siento que lo pudo haber hecho mucho mejor. A lo mejor ya se lo comió el estrés. La desesperación. No lo sé. Pero sí. Ese caldo no tenía ni pies ni cabeza. Solo tenía una pieza ahí de pavo puesta. Un color muy raro. Yo sentía medio transparentoso. La verdad sentía que no tenía muchísimo sabor. Nada de acompañamientos. Nada de nada. Realmente no. No fue un buen plato. La pechuga también se veía medio. La verdad es que muy seca. Y no se veía antojable. Sobre todo por cómo se distribuyeron los purés. Que eran unos purés que en sabor se echaban bien. Pero ya vistos realmente no se veían antojables. Los trozos de manzana estaban inmensamente grandes. Uno cuando presenta algún corte. Se deben de cortar para que quepan en la cuchara. Para que de un bocado te lo puedas comer. No tengas que estar partiendo cosas. Entonces sí no fue nada acertado poner la manzana de esa manera. Les digo el purés se veía que estaba bueno. Por lo que contó que tenían de ingredientes. Pero realmente no estaba tan bien ejecutado. Se separó un poquito. Bueno. De dos platos la verdad es que yo sentía. Dije no. Es que. O sea no. No lo puedes defender. O sea. ¿Qué dices? Y ya en cuanto a la crítica de los jueces. Le dijeron que estaba muy picante. Yo siento que la Chef Betty se come un miguelito. Y se va a enchilar horrible. Porque siento que esa cosa no siento que picara tanto. Porque no se veía el color de picante. De algo que pica. Pero bueno. A lo mejor sí picaba mucho. Yo nada más estoy hablando sin haberlo probado. Pero es lo que yo considero. Sí le dijeron que le faltaban verduras. Le dijeron que le faltaba sabor al puré. Como que sí tenía intención. Pero que le faltaba sabor. Cuando eso pasa es porque le faltó sal. No nada más al momento de sazonar. Sino en el proceso de hacerlo. Porque cuando te queda este retrobusto. Como simple. Es que en algún punto perdiste el sazón. Lo descuidaste pues. No nada más es ponerle sal al final. Así no se sazona un platillo. Nunca. Es un proceso de ir probando. Y pues básicamente. De los dos platos no se hizo uno. Pero realmente una crítica muy severa. Yo en ese punto estaba con. Así. De que. Es que se va a ir. Llega el turno de Alejandra Avalos. Con su plato. Codorniz a la miel. De la naranja ácida a curcumada. Ese es título de las nuevas presentan. Se sabe. Y bueno. Un plato muy pequeño. Para la presentación que tenía. La codorniz estaba desparramada. Peor no la pudo haber presentado. Yo siento que. Es una presentación muy 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 fea. La codorniz. Debería haberse podido bridar un poquito. A lo mejor no tenías hilo. Pero pudiste haberte desingeniado. No presentar así como toda abierta. Muy fea la verdad. La presentación de la codorniz. La pudo haber puesto incluso al revés. Sé que es falta de experiencia y de técnica. Pero sí se veía. O sea. No estaba bonita la presentación. Tenía buena intención. Pero la ejecución. No llegó a ser tan acertada. Tenía mala estética. El caldo se veía muy grasosito. De repente. Cuando eso pasa. Puedes pasar. Una cuchara fría. Trata de quitarle la grasita de encima. Es lo que pudiste hacer. Sobre todo. Para si vas a presentar un plato. Que se va a juzgar. Igual le echaría yo. Ese extra. Para poder tener una buena presentación. Y pues las verduras ahí puestas. También sin pena ni gloria. Y ya respecto al sabor. Tuvo muy buenas críticas. Que todo en su punto. Que todo muy bien. Todo muy padre. Entonces. Si la presentación. Como se los acabo de comentar. Que es lo que yo puedo llegar a juzgar. Porque no lo probé. Pues sí. No estaba nada padre. Pero ya en sabor. Dijeron todos que. Muy que precioso. Llega Verónica del Castillo. Con su plato. Que se llamaba. Pechugas del Castillo. En mieladas. Y ella dijo. Voy a alimentar. A toda la producción. Con este plato. Porque las porciones que sirvió. Unas porciones increíblemente grandes. Que yo digo. ¿Para qué? Si nada más van a probar un poquito. O sea. Y aunque no fuese nada más para probar. Eso tú lo ves en un restaurante. Y realmente. No quiero demeritar nada. Pero sí. Tiene una presentación. Como de fondita. La verdad es que. En una fondita. Tú vas a comer. Porque la comida está rica. Pero no porque tengan la mejor presentación. Eso lo sabemos. Pero. Estás aquí. En un concurso. Que sí evalúa la presentación. Y no estuvo padre. Todo súper tosco. Y ya la crítica de los jueces. Le dijeron que sí. Fue un resultado muy desastroso. En general. Esa fue la opinión. Y pues sí. Es que. La verdad es que. No. No lo hizo nada bien. Y llega el turno. De Francisco Gatorno. Con su codorniz salvaje. Este plato. Donde tenía una codorniz. Que la verdad. Igual. Estaba presentado. Muy de fondita. Muy de que. Simple. No decía nada. Ese plato. En la estética. No existió. O sea. En este plato. La intención tenía. Otros tenían. Una intención. Pero no. Una buena ejecución. Aquí dijo. Mira. Me vale. Yo no quiero presentar bonito. Porque no quiero. Y ya. Eso sentí. Y ya en la crítica. Los jueces le dijeron. Que lo salvó. La cebolla y el puré. Porque estaba muy bueno. Y ya. Pero que realmente. Ejecución. No la estaba dando. Y por último. Llega Alan. Con su pato marinado. Al vino blanco. Un plato. Que tenía un buen intento. De presentación. Realmente. Se estaba esmerando. Pero esos puntos de salsa. Lo hacen ver. Sucio. Lo hacen ver. Como la salsa. No estaba tan bien lograda. Se veía como. Lo aventó ahí. Se le cayó la cuchara. Reventó. Y no lo limpió. ¿Saben? Así se veía. Ya respecto al pato. La piel no se veía dorada. Entonces. Si tú vas a usar un pato. Con la piel. Y la piel está. No en su punto. De crujentes. Pues realmente. No va a funcionar. Y eso es lo que yo. Me temía. Antes de que lo probaran los jueces. Realmente yo dije. Es que eso no está. Ni siquiera cerca de estar dorado. No le va a funcionar. Tiene un sabor. No tan agradable. Cuando la piel. No está bien dorada. Lo que sí es que ya. Lo que es la carne del pato. Se veía. Que estaba jugosa. Realmente no se veía nada seca. Y también tenía. Que hay un perejilazo. Como encima. Bien extraño. Que justo se lo comentan los jueces. De que. Esa presentación ya era muy de los ochentas. Que ya no se estaba usando. Y pues sí. Es que realmente. En presentaciones. Hay como tendencias también. Y le dijeron lo mismo. De que estaba socio a la vista. Y de que a la piel le faltaba. Total. Que ya pasan. A la deliberación. Y la persona que sale. En este primer episodio. Es Verónica del Castillo. Con su presentación. Y su plato. Que realmente. Yo sentía que se iba a Ricardo. Estuvo a nada. La verdad es que tuvo suerte. De que Verónica lo hiciera tan mal. Que no quedó de otra. Más que sacarla ella. También yo siento. Que fue la que menos participó. Tanto en confesionarios y todo. Como que no tenía tantos momentos memorables. Así que ya fue la primera eliminada. De esta edición de Masterchef Celebrity 2022. De ahí de repente pasaron algunos avances. Del siguiente episodio. Se ve prometedor. Esta fue mi revisión. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Qué les parecieron los platos? ¿Qué les parece este formato de revisión? ¿Les gusta que haga. Como la crítica de cada plato. Con las imágenes que van apareciendo y todo. Y este como mini resumen. De lo que sucedió. O prefieren más. Que sea como más directo. Más como a momentos. Ustedes díganme aquí en comentarios. Los escucho. O más bien los leo por acá. Si les gustó este video. Recuerden compartirlo. Dale like. Comentar. Todo lo bonito que se pueda hacer. Suscríbanse por favor al canal. Que estamos aquí de vuelta. Vamos de lleno. Sobre todo de diferentes variedades. Ustedes están viendo aquí. Un adelanto de lo que va a ser. Una noticia que les tengo muy pronto. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Este video. Nos vemos en la siguiente revisión. Que espero que salga antes. Ahorita de verdad se me complicaron mucho los tiempos. Ya me medí. Ahora sí. Y vámonos por la siguiente revisión. La siguiente semana. Nos vemos por acá. Díganme qué día les parece más. Si los martes o los miércoles. Ahí ya tenemos. Lo pensaba primero subir los lunes. Pero siento que es muy pronto. A lo mejor hay gente que no lo ha visto. Así que prefiero esperarme de que martes o miércoles. Ustedes díganme. Y ya. Sé que este va a salir en jueves. Pero pues ya. Esta semana. Por una ocasión. En lo que nos acostumbramos. Al nuevo ritmo. Va a salir este día. Díganme. ¿Ustedes quién creen que debió haber salido? ¿Creen que estuvo justa la decisión? ¿Y cuáles son sus gallos? Díganmelo acá abajito. Los leo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.